Gracias Francisco, bueno, buen día para todos, tal cual, como decía él, mi nombre es Ignacio. Vamos a estar hablando de certificaciones, que acá en el país hay varias. Yo me voy a estar focalizando más bien en una que implica básicamente bienestar animal, que entiendo es la más demandada, pero sí se menciona al tema orgánica, que también está en la vuelta, no está acá contemplada, pero la conocemos y quizás en las actividades de Beretes lo podemos conversar. Yo voy a estribar mucho en lo que decía Sergio, en lo que es, para empezar bienestar animal, con un buen plan sanitario, con ovejas en buen estado, es fundamental. Y también hay mucho en lo que planteaba Rafael, que esto es como algo adicional. Primero, me parece que, el primer objetivo de cualquier productor, producir un buen lote de lana, hay muchas cosas que están bajo resuerte del productor. Segundo, cosecharlo bien, el tema grifa es fundamental, un buen acondicionamiento y libre de contaminantes. Después vamos a ver también implicancias de la parte de esquila, o sea, no solamente cómo se presenta la lana, sino también qué implicancias se tiene con el tema de bienestar animal. Y bueno, el tema de mediciones objetivas, hablar de micras, hablar de valores de rendimiento, eso ayuda mucho al momento de concretar negocios, porque, digo, como nosotros cuando vamos a comprar algún auto, un teléfono, lo que sea, cuanto más información tengamos mejor, al comprador le pasa lo mismo. La incorporación de grifa verde, de mediciones objetivas, ha facilitado mucho, digamos, la obtención de buenos precios. Y, entonces, creo que de un lote de lana importan, sí, mucho sus características y su presentación. Como les decía, adicional, ahora es, y sobre todo como una respuesta a la demanda de consumidores, sean el consumidor final o diferentes marcas, están preguntando mucho cómo se produjo esa lana. Y ese es un poco el rol que juegan las certificaciones y de eso vamos a estar hablando. Bueno, nosotros sabemos, estamos en un rubro que producimos dos productos que son premium, en comparación con otras proteínas alternativas. La carne ovina es más cara que la vacuna, ni que hablar que la carne de cerdo o carne de ave. En el caso de la lana nos pasa lo mismo, es una fibra que es más cara que el algodón y que todas las sintéticas que andan en la vuelta. A nivel de los consumidores que pagan esos mayores precios, también le exigen más, es creciente el interés de saber cómo se produjo. No quieren oír nada de que esas ovejas fueron maltratadas, no quieren saber nada de que se esté contaminando el ambiente. Entonces, mucho del rol de las certificaciones es justamente ese, dar una mano en el tema comunicación. Si vos vas y ves un logo de algo, ya podés ir a internet a entender de qué se trata y eso es como que te vas informando, te vas comunicando de qué se trata. Y algo que también a nosotros nos pasa, es muy largo el proceso de la confección de prendas, o sea, desde que la lana sale del campo como tenemos acá hasta que llega un buzo de lana capaz que se vende en Estados Unidos o en Europa, es muy largo todo ese proceso y muchas de las instancias no se hacen incluso acá en el país. Uruguay mantiene una empresa, una industria topita, procesadora, que hace el lavado, hace el peinado, pero después ya el proceso de hilado y el proceso de confección de telas se hace generalmente en otros países y muchos de los consumidores están, o sea, básicamente en el hemisferio norte, lo que es Estados Unidos y Europa, también China. O sea, estamos lejos y es muy largo ese proceso. Participan muchas empresas y generalmente ubicadas en diferentes partes del mundo. Entonces lo que hace es que en estos procesos de certificación, como condiciones que todos los eslabones de la cadena tengan que estar certificados en las diferentes certificaciones que existen, hay mucho también de trazabilidad, se quiere saber de dónde vino esa lana y en muchas de las marcas que hoy por hoy están usando prendas de lana está habiendo una mucha mayor conexión con el sector primario, con los establecimientos que producen esa lana como estrategia de comunicación y de marketing y de promoción de destacar, miren qué buenas prendas, pero miren también en qué condiciones fueron producidas. Este es un poco un esquema de cómo son las formas de estar comunicando algo. La más básica y quizás la menos costosa es una declaración propia. Una empresa que dice, miren, nosotros hacemos algo. En muchos casos eso funciona. Dependerá mucho de la trayectoria, puede ser de una marca, que alcance, que ellos diciendo algo el consumidor se encuentre satisfecho. Después hay otras empresas como que auditan su cadena de suministro. Y después por último, que acá entra un poco la certificación de que vamos a estar hablando, es que aparece un tercero que te audita y dice, bueno, es verdad, la gente dice que hace esto y de verdad lo cumple. Muchas de las que vamos a estar viendo están en esta etapa, de que hay una empresa certificadora que juega un rol acá. Entonces, un poco el final de toda la historia de lana certificada sería esto. Va una persona a una prenda, perdón, a una tienda, se encuentra, esta es una prenda de Merino, y en este caso dice que está con certificación RWS, que como yo les decía, es una de las tantas que andan en la vuelta, pero es la que básicamente nos vamos a estar focalizando. Yo ya les adelanto que la R es de responsable, la W de lana en inglés, y ese es de estándar, o sea, un estándar de lana responsable. Entonces, cualquier persona que esté medianamente informada, quizás empiece a buscar prendas que tengamos esta certificación, o otras que como yo les decía también existen. Acá aparecen varias que están, digamos, en el mercado. Algunas son locales, ejemplo nativa, que en los últimos tiempos quizás muchas lo conocieron por la noticia del premio que logró el establecimiento de la Soledad, por empezar a abastecer a la firma Gucci, con esta lana, con esta certificación, con todo el trabajo de campo que hace la gente de INEA a nivel del índice ecosistémico. Después está esta marca que es Origen, que es de la empresa Egro, que también para algunos clientes, sobre todo en países nórdicos, le avalan esta certificación. Después hay otras que son australianas, New Merino, Sustainable, Auténtico del Grupo Schneider, ZQ, que es de los neozelandeses, que quizás fueron, digamos, los que empezaron con esto. Aparece el lobo de Gots, que esto está vinculado a que es lana orgánica, más bien todo el tema vinculado a los químicos. Y por último está con la ovejita, RWS, que es, digamos, básicamente de la que estamos a hacer mención. Pero el concepto es, certificaciones hay muchas, y de hecho ya está empezando a haber como cierta saturación, porque muchos grupos, ponele hilanderos, a nivel logístico es medio complicado manejar, que tenés lotes con esta certificación, que lo compraste en Australia, con esta otra que la compraste en Sudáfrica, con esta otra que la compraste en Uruguay, o sea, ha sido todo un desafío para la parte logística, el hecho de estar, contar con lotes certificados. Básicamente, cada certificación implica diferentes cosas. En cada certificación hay un protocolo a cumplir, estos protocolos están disponibles en la web, o sea, son de fácil acceso para cada productor lo pueda estudiar, ver qué implica y ver si está cada uno dispuesto a sumarse o no. Punto importante, estos son certificaciones voluntarias, o sea, acá nadie está obligado a sumarse, lo que sí pasa es que una vez que estás decidido a sumarte, tenés que cumplir con todo lo que implica. Cumplir con lo que implica, ¿qué implica? Es lo de serlo y parecerlo, además de tomar en práctica las sugerencias que te piden, tenés que dar evidencia de eso, hay mucho de papeleo, de informe, de fotos, datos de registración, en muchos casos productores ya están familiarizados, para otros es algo nuevo, a veces cosas que las tenés en la cabeza, ellos te obligan a dejarlo por escrito, como bien Sergio decía, en el caso sanitario, tener un plan sanitario, evitar los problemas, si una vez que ocurren, tener un plan de acción, evaluar contingencias, o sea, implica trabajo, implica tener gente capacitada e informada, desde el productor, el encargado, el personal de campo, todos tienen que saber que cuando se lleva un establecimiento en certificación, que se está bajo ese esquema y que implica, hay auditorías externas por parte del organismo certificador, eso está funcionando, digamos que se hace, de la gente que está certificada, se hace una muestra y se va a visitar, se va a ver cómo cuentan en los papeles, es la realidad, ir a ver las ovejas, las instalaciones, los galpones, charlar con la gente, lleva trabajo, no es imposible, en muchos casos puede implicar, cambiar, modificar la forma de trabajar, en aras, digamos, de complicar el protocolo y en aras, por ejemplo, de una mejora del bienestar animal. Y bueno, después en el caso de cada productor, yo decía, esto es voluntario, cada uno tendrá que evaluar si en su situación, en su tipo de lana, le conviene, está en el caso de la evaluación de ver, por un lado, oportunidad de venta, hay muchas empresas que únicamente están trabajando con lana certificada y ahí no es un tema diferencial de precios, es o te compra o no te compra y en muchos casos como está ocurriendo, que bueno, que la demanda está hoy por hoy superando la oferta y si existen tanto en Australia como en Sudáfrica o como mismo acá en el mercado local, diferencias de precios a favor de lotes certificados. En general, en todo lo que es producción animal, hay como grupos que se autodefinen como en defensa de los derechos de los animales que tienen objeciones de cada uno de los sistemas, pasa en producción vacuna, en lechería, en aves, en cerros, en lo que sea. En el caso de la oveja y es como, es medio llamativo como que siempre la oposición vino mucho más por el lado de la lana cuando se obtiene la lana sin necesidad de sacrificar el animal más que por la carne. Pero en el caso de la lana la principal objeción que se le hace es una operación de mules que les hacen los australianos para prevenir una acción de una mosca. Ese es un problema importante que tienen los australianos que están buscando que están buscando diferentes alternativas vía manejo vía mejora genética o lo que sea pero no lo han terminado de solucionar. Entonces como que boicotean el uso de lana si tienen esa operación. Solamente los australianos y básicamente lo que es el merino australiano que es un poco más arrugado con pliegues es que se le hace esa operación y ese digamos es el número uno en el tema de bienestar animal. Pero una vez superado eso también te preguntan cómo es que se catran los animales cómo es que se le corta la cola se está también en contra de lo que son las exportaciones de ovinos en pie para ser sacrificados en Medio Oriente o sea que este es un tema digamos que o sea que se vino y hoy por hoy creo que cualquier productor país exportador tiene que tenerlo bien agendado acá yo lo que le mencionaba esta foto estos son ovinos que llegan de Australia en pie lo compran acá hay todo un tema de cadena de frío que no puede llegar carne digamos porque no tienen electricidad para que no se pudra hay todo un tema cultural también mucha gente esta gente son musulmanes hay todo un tema faena ritual digamos costumbres que están implícitas pero en definitiva hay gente que dice no mirá acá van ovejas que fueron compradas los llevan en la vaca del auto para hacer faenados en la casa para mucha gente es inaceptable como yo decía esas son digamos los más relevantes pero también el tema en su momento hoy por hoy creo que se acabó con la presión de estos grupos ambientalistas y tampoco porque no daban los números la producción de lana ultrafina en situaciones de confinamiento el tema de maltrato o cortes en la estila eso es fundamental con lo que hoy Rafael hacía mención igual el momento y la forma de castrar o cortar la cola a los animales o sea son varios los puntos en términos de bienestar animal básicamente son digamos son cinco las libertades que el ovino tiene que tener tiene que estar libre de sed y de hambre libre de dolor y lesiones o enfermedades libre de incomodidades con libertad para expresar su comportamiento normal eso es lo que digamos se tiene que contemplar en este protocolo la IWTO es un organismo que nuclea a todos los países digamos que están desde la producción hasta el procesamiento del consumo de lana o sea involucrados en lo que es la producción de lana el comercio de lana vela por los intereses de la lana en su momento y un poco como reacción a estas acciones de estos grupos de activistas que boicotean el consumo de lana se hizo una publicación que fue bastante genérica donde más de 100 países que producen lana digamos como que unificaron en un documento diciendo no, eso no es así las ovejas se tratan bien se producen de esta manera pero bueno contemplando digamos esos aspectos básicos Uruguay participó de ese documento o sea si bien son muchos los países que producen lana en el mundo cuando vamos a lana de vestimenta de más alto valor generalmente asociado a lo que son lanas finas ahí ya se destaca Australia con el problema que yo le decía de Munesin Nueva Zelanda Sudáfrica Uruguay lo que es Patagonia Argentina y Chile produciendo lana fina y bueno como que no son tantos los que producen lana de buena calidad pero como yo decía al principio quienes consumen esa lana también quieren saber que esos ovinos fueron tratados bien y un poco el rol de las certificaciones contestan esos temas esta es una publicación que se hizo acá en Uruguay participaron diferentes organismos e instituciones que están vinculados al ovino estaba la cámara mercantil con todas las empresas procesadoras de lana estaba Iña estaba el ZUL facultad de agronomía facultad de veterinaria creo que no me olvido de nadie se hizo una publicación que básicamente lo que hacía era hablaba de sugerencias ni obligaba ni prohibía a nadie hacer nada pero era simplemente cuando alguien consultaba bueno qué pasa en Uruguay esta era la documentación que digamos que nosotros teníamos está en la página web del ZUL de Iña de las facultades del CRILU está en español y está en inglés y bueno la idea es que es justamente como que plasmar en un único documento en qué condiciones es que se se produce acá en Uruguay para mucha gente con esta con este documento una vez que leía ya le alcanzaba hay otra gente que daba un paso más y decía bárbaro yo te entiendo pero yo para cubrirme y este porque a veces este uso de las certificaciones es también como un seguro para las empresas digamos que usan lana dicen yo quiero que quiero usar lana pero quiero que sea lana certificada ¿está? en su momento Uruguay que o sea Uruguay es libre de Mulesing o sea acá no se hace la operación de Mulesing tanto el sur como el ministerio emitía una carta diciendo a quien corresponda damos fe que acá en Uruguay no se hace la operación de Mules para mucha gente esto alcanzaba y para mucha gente esto todavía sirve o sea todavía alcanza o sea los niveles digamos de exigencia no es que sean digamos homogéneos pero hay gente que decía bueno yo quiero certificación y esta es una lo que yo que esta es la última versión como aspecto clave es internacional acá se juntaron diferentes marcas que usan diferentes fibras entre ellos la lana ¿está? o sea son empresas fíjense en la web hay empresas que son conocidas por ejemplo Patagonia North Face hay varias empresas que son conocidas o sea que ves la marca y te dice algo que desarrollaron este protocolo este es el segundo que desarrollan el primero que hicieron fue para lo que es pluma de ganso vieron que ahora se pusieron de moda algunas camperas que tienen pluma de ganso y hay una certificación se le llama TAUN justamente yo un día pichando esto y dije ¿qué pasaba con la pluma de ganso? y bueno pasa a YouTube hay videos que en China a los pobres gansos los desplumaban vivos o sea vos mirabas eso y decís no esto me encanta la campera pero esto es inaceptable se desarrolló ese protocolo y eran enganzos que después de la faena se obtenían las plumas y ahí digamos ya hay prendas que tienen este loguito de este conglomerado de marcas el segundo fue de lana y el tercero hay uno de moir y es de o sea hay de esperar como que vayan desarrollando más protocolos capaz que lo relevante de esto es que viene como de la demanda o sea las empresas que usan fibras te exigen digamos bueno cumplime con esto al ser internacional esto implica que el protocolo es único un productor que está en Australia o en Nueva Zelanda o en Sudáfrica que es el país que tiene más lotes con esta certificación o Uruguay o Argentina tiene que cumplir con esto insisto es voluntario acá nadie está obligado a sumarse pero quien se quiera sumar tiene que cumplir con lo que te piden implica criterio de bienestar animal por lo pronto no admite el new listing los australianos están buscando variantes con analgesia bueno con analgesia sin analgesia si se la hacés mi ule sin no entrás en esta certificación eso hace que mucha lana australiana esté quedando fuera y eso hace también que empresas que antiguamente solamente se abastecían de lana australiana hoy están mirando para otra parte del mundo y comentan los operadores acá locales que está entrando mucha lana uruguaya a países europeos o Estados Unidos que antiguamente solamente usaban lanas australianas lo que está representando para Uruguay una oportunidad si bien es básicamente bienestar animal también tiene una pata digamos como de cuidado del ambiente no deforestar cuidar la fauna y la flora nativa no degradar los suelos controlar la erosión o sea esa parte ambiental que hoy por hoy está cumplible bastante básica me imagino que eso va a ser como que decreciente digamos decreciente aumento en el grado de como es de requisitos para el cumplimiento y también incluyó por último criterio de bienestar social o sea quieren que las ovejas la pasen bien que tengan un buen hábitat que estén con buena alimentación que la gente sepa hacer condición corporal tomar decisiones y la oveja está flaca darle suficiente agua y comida sombra o sea lo que sea pero también la gente y la gente implica desde el personal que trabaja en el establecimiento las condiciones en que viven que tengan un buen baño un calefón electricidad no solamente la que trabaja al firme en el establecimiento sino también los contratistas por ejemplo en el caso de los esquiladores es fundamental en el caso de los que diseminan o sea toda la gente que viene a trabajar con las ovejas tiene que estar en el conocimiento que el establecimiento está bajo certificación y tiene que firmar una declaración de que bueno que conocen eso y que se van a ajustar a lo que esta certificación pide acá no quiero aburrirles pero bueno habla un poco de en cada uno de los ítems que implican bienestar animal que tengan suficiente agua y comida el tema carga es fundamental digamos eso te va a determinar que cantidad de comida haya para cada animal eso se puede medir o sea el tema condición corporal el tema bretes e instalaciones o sea que tenga buen piso que no haya digamos tornillos que puedan lastimar el tema galpones una buena sanidad el tema castración y portacola lo vamos a ver el tema esquila lo vamos a ver planes de emergencia bueno tener por lo menos pensado bueno que pasa si se te instala una seca y te quedas sin comida bueno o bajo carga o daré grano o sea tener alternativas si tenés campos inundables si te viene un temporal ponerle después las kilos o sea como que que tengas pensado y por escrito cuáles son estrategias ante eventos que con una mayor o menor probabilidad pueden ocurrir el tema del cuidado del ambiente lo que le hacía mención no degradar con pastoreo excesivo todo el tema de eliminación de residuos el tema de bidones todo lo que es plástico mismo la basura el establecimiento no estar contaminando proteger la biodiversidad el tema cada vez se está valorizando más el tema el tema flora yo creo que en ese caso Uruguay en las condiciones que se producen como que tiene una buena historia para contar en ese sentido creo que te diría que deberíamos promoverlo más o sea todo el tema el tema campo natural que por suerte se está logrando como otra jerarquización ahora a nivel nacional es un ecosistema que es único en el mundo y hay mucha gente que lo valora o sea no es normal la coexistencia de diferentes especies de pasturas que existen el tema de la cantidad de aves que hay acá en el Uruguay o sea es único entonces creo que por ese lado de futuro me parece que va a ir asociado lana de más valor con todas las bondades que tiene la lana como ser natural biodegradable o sea con todos los atributos que sabemos que tiene además en las condiciones que fue producida por eso yo lo veo para el caso de Uruguay si bien hay ajustes para hacer creo que esto es una oportunidad digamos de diferenciarlo y después yo lo que les decía a la parte de responsabilidad social acá en Uruguay capaz que esto nos parece medio burdo pero que no puede haber mano de obra infantil en otros países pasa quizás no tanto en la lana pero ponele en el algodón ponele hay una zona de China que hay muchas empresas que han dejado de comprar porque se sospecha que hay mano de obra esclava que bueno que no hay forma digamos de saberlo entonces como que se cubren y este las que de verdad quieren cumplir con esto porque también hay que ser hay mucho también de hipocresía hoy en el mundo pero hay empresas que digamos que tienen en la página web como un compromiso público de cómo es accionar frente al tema de bienestar animal o bienestar social y bueno hay limitantes al comercio adecuados condiciones laborales bueno acá en Uruguay eso para nosotros no es nuevo porque bueno acá hay seguros digamos hay derechos que hace años que los trabajadores tenemos incorporados ¿qué temas si habría que digamos que agendar y en muchos casos cambiar el tema ponerle castración primer concepto que te dicen bueno no hacerlo si no es necesario en el caso de los sistemas donde la producción de lana es importante en general casi todos los ovinos se dejan más allá de la pubertad o sea que si hay que castrarlo entonces ahí te piden en qué momento y con qué método en qué momento es cuanto más chico mejor o sea igual le duele al cordero pero hay que minimizar ese dolor y ahí te habilitan lo que es básicamente la el arito de goma o el emasculador hay que hacerlo entre un día de nacido para que se establezca el mismo entre la madre y el cordero pero antes de las ocho semanas pero mi sugerencia también es que sea antes entonces con el en el momento y con el método habilitado otro tema es el tema corte de cola lo mismo no hacerlo si no es necesario acá creo que hay argumentación a favor de la necesidad de hacerlo o sea la cascaria a ponerle que se deformaría si le dejás la cola entera esa sería digamos un argumento valio para hacerlo acá lo mismo cuanto más chico dentro de esos plazos entre un día de edad y antes de las ocho semanas con qué método y ahí ella como como preferencia es lo que le llaman termocauterización que son esas tijeras que tienen los australianos que son a gas que corta y cauteriza si no arito de goma el cuchillo acá no corre el cuchillo quizás sea la práctica más extendida y bueno acá en Uruguay o sea este protocolo que yo le decía es universal solamente de estos países productores solamente nosotros tenemos bichera con lo que digamos es algo que debemos ajustar en función de la época encarnelada cuando nos nacen los corderos cuando vamos a hacer esta práctica quizás haya que hacer modificaciones a nivel bueno no esperar a que para la última oveja para hacerla señalada quizás haya que partir o sea creo que hay que buscarle la vuelta cada uno sabrá cuál es la mejor la mejor estrategia para hacerlo o la otra hacer la práctica y no olvidarse o sea chequear que no se te abiche los corderos acá hay fotos hay corderos cuando de chiquito se le está o poniendo arito de goma para cortar la cola o con la tijera de termocauterización otro tema relevante también es el tema largo de cola no hay que dejarla tan al ras como antiguamente capaz que se hacía hay que dejarle mínimo tres vértebras para que en el caso de las hembras le cubra la vulva que eso digamos le cubra esa piel más rosada que tiene o sea menor incidencia de los rayos ultravioletas ahí en esa piel más sensible lo mismo cuando esa cordera después sea madre se reducen las probabilidades de incidencia de prolapso tanto rectal o uterino o sea estas son fotos de estos allá del cerro colorado son corderas que se les cortó el arito allá lo hacemos este día al día dos de vida si le molesta un poco pero enseguida digamos como que digamos con esto yo insisto o sea si la veo que está el iz si le duele en esto es minimizar el dolor pero bueno acá la vemos al año de edad como le quedó la cola cortada de chiquitas y con ese largo que se exige el tema de esquila es un capítulo clave vuelvo a esa a esa digamos presión mediática de estos grupos que boicotean el uso de la lana el tema de la esquila es uno de los puntos candentes me consta que el grupo de esquila y acondicionamiento desde antes que apareciera todas estas certificaciones le prestan especial hincapié al tratar bien a la oveja en muchos casos estamos hablando de esquilas preparto ovejas que están preñadas que al mes de la esquila van a estar pariendo el hecho de tratarlas bien el hecho de no cortarlas o sea tener herramientas en buen estado tener gente capacitada entrenada pueden ocurrir accidentes y en ese caso es tener un plan de contingencia de dejar de esquilar considerar la gravedad de la herida tener un botiquín con algún analgésico con alguna aguja alguien que sepa para atender la oveja no hay nada más que moleste es ver videos cuando se cortan ovejas y después ver una actitud de la gente como que no le importó nada eso siempre también se habló hay que tener un ojo con el tema fotos, videos que se tiene porque hoy por hoy una foto que nosotros sacamos cualquiera de nosotros la sube hoy a cualquiera de las redes ya se están enterando en Europa en China eso es inmediato no hacerlo porque no corresponde pero aparte porque podría tener implicancias negativas en el consumo en el sí, justamente en la demanda la esquila tiene que ser hecha por personas competentes acá en Uruguay con todo lo que son los cursos de capacitación fue fundamental lo que fue el cambio en su momento de esquilar mañado a esquilar suelto con el talijay imaginen que si nos hubiera venido esta demanda por lotes certificados y nos agarraba con esquila mañada te diría que no certificaba nadie porque la subeca la pasa mejor acá es una foto este es un en una esquila tener indicaciones cuáles digamos son buenas prácticas buenas prácticas en la esquila este es un cartel de uno de los grupos del sur acá lo vamos a ver en este esquema tiene que estar certificado todo el establecimiento quien compra la lana que acá en Uruguay puede ser las cuatro empresas que lavan y peinan o los exportadores en sucio en el caso de estancia cupo el 100% de la lana tiene que cumplir con este certificado o sea no puede haber producción paralela no las ovejas de capataz que están aquí en el potrero y no lo que certificamos es esto no el 100% de la lana tiene que estar bajo este esquema y se debe mantener la custodia hay toda una serie de documentos que bueno que ponerle tener el romaneo la guía de tránsito eso de hay como unos certificados que cuando un productor certificado le vende al siguiente eslabón se lo tiene que se lo tiene que dar porque esa esa empresa lo da de alta digamos en sus kilos de lana certificado o sea hay todo un papeleo que digo no es imposible es algo engorroso pero hay que cumplirlo en Uruguay por un tema básicamente de costo las certificaciones son grupales acá hablo de lo que es RWS Lana Trinidad que fue la pionera tiene su grupo de certificación Engro tiene su grupo de certificación Tofra y Marcos tiene su grupo y también Sendraga Negra o sea las cuatro topistas están con esta certificación después también está Estancia Pupo y está el grupo del Sur después de digamos de discusión con ventajas y de ventajas la Junta Directiva del Sur la aprobó que no solamente la lana producida acá en Sicoma en Salto así como la lana que se produce en el Ciudad allá en Florida que esté con certificación que acá ven estos son los fardos acá indica así que Grifa Verde y acá está digamos este sticker que tiene digamos el código del grupo del Sur además de esos campos también hay otros productores que por diferentes motivos querían tener la certificación pero no les convencía digamos la alternativa que había digamos de formar parte como que porque en cada una de estas empresas alguien que se suma a un grupo de ellos como que formás parte de un club de proveedores o sea tener la certificación para venderle a esa empresa hoy por hoy no está habiendo lo que es cruzamiento digamos de certificados ya entrando un poco en consideraciones finales diferentes certificaciones muestran el cumplimiento de ciertos protocolos hay varias certificaciones esta que hablé básicamente de bienestar animal que hoy por hoy te diría que es la más demandada después hay otra también lo que es orgánica que tiene mucho más que ver con el tema del uso de químicos ya sea a nivel digamos de producción y de procesamiento hay unas que combinan puede haber lotes que tengan una y la otra en función de la demanda te dicen hoy por hoy está más más movido el tema RWS como a veces ocurre para algunos clientes que te compran solamente lana orgánica eso depende la certificación cuenta en cómo se produjo o sea de eso trata un lote que esté certificado que vos le veas el sticker en este caso acá tiene el sticker del RWS del Grupo del Sur implica que tiene que haber cumplido con todo ese protocolo y un tema que es bien relevante justo nos agarra en un momento que estaba medio enredado lo que es el mercado de lana esto es adicional a los atributos propios de la lana insisto con esto porque las lanas finas han estado más demandadas con mejores precios y en muchos casos cuando tienen certificación logran mejores precios incluso hay otras lanas que están con precios más bajos o incluso con cierta dificultad de colocación a veces esto es adicional a lo que es el propio lote de lana o sea ponele el ejemplo que yo usaba bien extremo si tenés un capacho por más que esté certificado como orgánico o como RWS no deja de ser un capacho me explico o sea a lo que voy es que a veces hay gente que decía pa está media está media trancada yo tengo la sensación que esto se va a destrabar en algún momento en el mundo hay mucha incertidumbre desde el COVID China que no salió que la guerra que la inflación en países de Europa que nunca lo habían visto lo que fuera yo creo que o sea estamos en un momento complicado pero me parece que así como en su momento lo de la grifa verde llegó para quedarse me parece que este tema de certificaciones y sobre todo en lotes de mayor valor también llegó para quedarse pero es adicional a los atributos de la lana esta es una foto allá de Cerro Colorado que acá si come lo mismo ahí dice que la lana procede ahí de acuerdo a esta certificación bueno gracias por la atención nos vamos a estar viendo gracias 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 y